...sobre los Toth, mejor conocido ahora como la gruta. Los antepasados creían que este lugar era el origen de la vida, el útero que fue testigo del nacimiento del hombre. Ellos eran gobernados por tlatuanes, sacerdotes que guiaban al pueblo con grandeza y sabiduría. Cuando los tlatuanes sabían que su vida estaba a punto de extinguirse, venían aquí a la gruta y descendían a través de la escalinarra de serpiente a lo más profundo de sus entrañas, para ver a Xolotl, dios del fuego, guardián del mitlán, aquel con el poder de vivir entre dos mundos. Al encontrarse con él, el tlatuani daba como ofrenda aquella energía negativa, aquello que sopesaba sobre su alma. Xolotl a cambio le permitía al tlatuani dar inicio al ritual de la vida nueva, el cual consistía en encender una pequeña llama como símbolo de renovación. Temiendo que su nueva vida se extinguiera tan pronto volviera a nacer, que el tlatuani ascendía a lo más alto de la gruta para ver a Xolotl, el dios del aire, al cual pedía que soplara. Cuando Xolotl soplaba, le avivaba la llama de Tlatuani. Y el tlatuani renacía una vez más, total y completamente renovado. Es tradición aquí en la gruta, que los presiditados llevan una velita encendida a esa escalinata, esperando que cuando salgan, el catunsof una vez más para ustedes, que ustedes se renueven por completo y en algún momento vuelvan aquí a visitarnos una vez más. Espero que les haya agradado. Les invito a llevar su velita y no vayan a jugar con ella, y menos hacer esto. La velita que se percibe es como que la piel quemándose lentamente.